Hola amigos de Life Factor, bienvenidos a un nuevo Review Factor. En esta ocasión estaremos viendo el HyperX Cloud Extinger, el cual procederemos a hacer el unboxing en este momento. Primero sacaremos la capa protectora, y luego veremos el contenido en su interior. Con lo primero que nos encontraremos será con un mensaje del equipo de HyperX. Y además de la guía rápida correspondiente para nuestros auriculares, HyperX Cloud Extinger. Luego nos encontramos con nuestro producto, y procedemos a sacar cuidadosamente el cable de la caja. Y por último nos encontraremos con nuestro extensor de 1.7 metros para conectarlo al PC. El HyperX Cloud Extinger es compatible con PC y múltiples programas que permiten conversar en línea. También contiene un adaptador de 3.5 milímetros por 2 de 1.7 metros de largo para poder conectarlo fácilmente. Aparte del PC, también es compatible con múltiples consolas y con Macintosh. Acá vemos un ejemplo conectando directamente a un control de PlayStation 4. Y los dejamos con un pequeño ejemplo de transmisión. Esto es directamente la PlayStation 4 a través de los HyperX Cloud Extinger. Ahora comentaremos sus características. Cuenta con un deslizador de acero ajustable. Altavoces direccionales de 50 milímetros. Con rotación de 90 grados. Micrófono con cancelación de ruido, que al girar se pone en modo mudo. También cuenta con espuma Memory Foam, exclusiva de HyperX, que asegura una comodidad y confort al utilizar los auriculares. Y por último, con un control de volumen intuitivo localizado en la orejera del audífono. Bueno amigos, esa ha sido nuestra revisión del HyperX Cloud Extinger. Como conclusión final, podemos decir que es un headset muy cómodo para utilizarlo varias horas jugando o trabajando en el computador. Debido a su peso, que no es mucho. Y aparte también de su característica de la rotación de los auriculares en 90 grados. No olvides suscribirte a LifeFactor y darle like a este video. Y para despedirme les comento que el audio de este video fue grabado a través del HyperX Cloud Extinger. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en un próximo Review Factor. Chau chau.